Draghi, que es muy querido aquí en Europa por su mandato a bordo del Banco Central Europeo durante muchos años, dice el titular del periódico Avisa de que la Unión Europea necesita más deuda pública conjunta para cerrar la brecha de inversión con China y Estados Unidos Todos están entrando en esta trampa de la deuda constantemente Dice que hasta 800.000 millones al año Es que estamos hablando de una auténtica barbaridad La inflación presente ya está totalmente controlada o más o menos está cediendo al objetivo La que me preocupa serán las expectativas futuras en el momento en el que la Fed y el BCE y todos los bancos centrales están condenados Te quería compartir este estudio de Deutsche Bank hablando del mercado laboral porque puede influir mucho a la larga en la bolsa Lo que evidencia, según esta muestra histórica desde 1945 es que desde que la creación de empleo en óminas no agrícolas están por debajo de las 200.000 pasan entre 8 y 10 meses hasta que haya destrucción neta de empleo como veis ahí, por tanto, inicio de recesión Las peticiones iniciales de desempleo empezaremos a ver semanas que de repente harán 230, 240, 250, 260, 270, 300 Cuando veamos eso ya es el punto en el que el mercado laboral está despidiendo y ya es el punto en el que ya nos hemos metido en un problema porque entonces ya las empresas están empezando a reportar plata Mi pregunta es ¿Y por qué nos tiramos desde el 2009 hasta el 2018 con tipos a FED? Si se podían subir Todo eso ya nos ha dado pistas de que la FED tarde o temprano va a rendirse, obviamente Si además le sumas eso a todos los impuestos que quieres subir sobre las plusvalías no efectivas y demás cosas te metes en una deflación con los datos económicos actuales que tenemos y demás cosas te metes en una deflación tremenda Y ahí sí que tengo miedo de que eso pueda crear una recesión Una vez más con nosotros en el canal y siempre es un auténtico placer contar con Javier del Valle para repasar toda esta situación de los mercados en un momento en el que parece que hay más tensión septiembre es un mes negativo la economía pendiente de los bancos centrales de la inflación, tenemos un chorro de cosas que comentar así que bienvenido como siempre Javi que seguro que sacamos cosas un poquito más en claro o eso vamos a intentar Gracias Héctor, ya sabes que siempre es un placer Pues empezando por el principio esta semana tenemos ahí dos focos iniciales importantes que es la reunión del Banco Central Europeo y también el dato de inflación de Estados Unidos quizá este en menor medida leía por ahí algunos bancos de inversión que decían que podía haber incluso sorpresa negativa en el lado de la inflación porque parece que la demanda está reduciéndose y esto está afectando estamos viendo el petróleo por ejemplo que está cayendo de forma importante y el peso de la gasolina que tiene y la energía en la inflación pues seguramente decían estos bancos de inversión Goldman y Morgan Stanley que son los dos que he leído esta mañana que seguramente impacte incluso positivamente o más positivamente de lo que espera el consenso no sé qué esperas de esta parte de la inflación yo creo que es algo que la Fed ha apartado y ya lo ha dicho en sus últimas declaraciones pero quiero saber también tu opinión y punto número dos Banco Central Europeo aquí hay un dilema importante de Alemania está arrastrando los pies Francia lo está salvando por las olimpiadas pero ahora ya pasa el efecto olímpico la llama olímpica se acaba y se puede apagar no sé cómo ves la situación europea y partiendo primero con el tema de inflación de Estados Unidos bueno mucha cosa ¿no? creo que arrancamos los últimos meses del año porque hemos empezado septiembre además de que tú bien has comentado en tu canal varias veces que la estacionalidad de septiembre es complicada y de octubre sobre todo en años electorales pero ¿por qué septiembre empieza tan así, tan duro? yo creo que es simplemente una vuelta de las vacaciones de los gestores, de los fondos muchos fondos cierran el año fiscal ahora en septiembre y creo que están rebalanceando carteras entonces empieza ya nos adentramos casi en el último trimestre del año más un mes donde vamos a ver ya cómo se cuece lo que queda de año y claro tenemos que ver de dónde venimos venimos de unos índices hombre algo extendidos no quiero decir todo pero algo extendidos a unas valoraciones que tampoco son las máximas que hemos visto pero que son unas valoraciones bastante ajustadas ya donde no tienes mucho margen de expansión de múltiplo y donde te queda ahora expansión de crecimiento y claro yo creo que el gestor dice o los fondos dicen vale vamos a uno rebalancear carteras volvemos a poner peso en lo que a lo mejor no lo había lo que tenemos que volver a poner peso en la diversificación entonces venden un poco de lo y recogen un poco de lo que más les ha subido en las carteras y luego también se preparan un poco para la incertidumbre porque empiezan unos meses donde vamos a tener más volatilidad eso está claro la volatilidad media del VIX más elevada de lo que hemos visto durante el año que hemos tenido una volatilidad súper comprimida en 12 puntos veíamos estábamos en zonas estructuralmente mínimas entonces yo creo que eso se ha acabado para lo que queda de hasta por lo menos noviembre cuando terminen las elecciones creo que vamos a ver una volatilidad más alta ojo volatilidad es movimiento es incertidumbre no significa que sea todo el rato la volatilidad va hacia los dos lados lo llaman el índice del miedo pero yo estoy totalmente opuesto a ese nombre porque la volatilidad lo único que te dice es el movimiento que puedes esperar pero puede ser positivo o negativo entonces creo que vamos a estar en un rango lateral más volátil de una consolidación que hemos visto en el año una consolidación que va a ser un rango volátil que a lo mejor puede ser del 10% perfectamente entonces por eso estamos viendo a lo mejor días con más caída luego rebotes y creo que al final vamos a estar en un rango amplio entre los 5200 5100 puntos incluso apurando un poco más abajo y el techo que tenemos que están los 5600 y algo y ahí vamos a estar en función de lo que veamos y que el inversor vaya poniendo foco en lo que has dicho en tema de a ver quién gana probabilidades de elecciones y tal en cuanto a la inflación rápidamente que me he ido por las ramas no, no, no lo has hecho perfecto ahora te abordo con otros gráficos que he visto pero me parece muy interesante quiero ir directo para que vean lo que espero y luego ya vean si me equivoco o no me equivoco bueno, me equivoco el 90% de las veces así que la gente haga lo que quiera con esta información dicho esto en cuanto a la inflación efectivamente tienes toda la razón yo creo que desde Jackson Hole ya lo estuvimos comentando creo Jackson Hole marca un antes y un después en el sentido en el que ya la Fed nos confirma que a partir de aquí la variable inflación es secundaria y antepone su mandato de empleo básicamente su mandato de crecimiento porque al final el empleo es crecimiento en Estados Unidos porque sabemos que el 70% del PIB es consumo y para mantener el consumo necesitamos que el empleo se mantenga entonces por eso estamos tan pendientes del empleo hablamos de la regla de SAM se ha activado ya hablamos de las vacantes de empleo hemos hablado de la tasa de desempleo también de las nóminas no agrícolas y yo creo que el empleo está pasando por un proceso en el que vemos pues esa transformación que si quieres luego hablamos de ese proceso que estamos experimentando pero en cuanto a la inflación no creo que sea ahora mismo el problema es decir tú bien lo has dicho las materias primas se han desplomado en la última semana en general estamos viendo estas dos últimas semanas que no sé si está siendo igual exagerado el movimiento que creo que sí pero estamos viendo un movimiento muy elevado hacia más deflación hacia un régimen de más contracción económica desaceleración es decir no por los datos como tal solo sino por lo que el inversor está comprando hacia qué activos se está moviendo y lo hemos visto esta semana si tú coges y ves la fuerza relativa de los sectores ves que lo que está ganando es consumo defensivo utilities salud igual está aguantando un poquito mejor estamos viendo también rotación a empresas de dividendos estamos viendo rotación a empresas de mayor calidad de menor volatilidad entonces yo creo que el inversor lo que está haciendo básicamente es jugar un poco más defensivo es decir está diciendo hoy hay incertidumbre uno con las elecciones dos con los datos económicos tres con el empleo voy a jugar más defensivo a ver qué pasa de aquí hasta la fecha de elecciones y de ahí la rotación y las materias primas es lo que más me ha llamado la atención por la caída fuerte que se traduce en que por ahora la inflación no creo que sea un problema pero ojo el mercado no mire inflación actual que no me preocupe el cpi actual no significa que el mercado no mire inflación futura a 5 o 10 años que ahí es donde en los próximos meses pues tendremos que mirar en función de las políticas que se lleven a cabo en función de quién gane tendremos que tener cuidado con esas expectativas de inflación futuras la inflación presente ya está totalmente controlada o más o menos está cediendo al objetivo la que me preocupa será las expectativas futuras en el momento en el que la FED y el BCE y todos los bancos centrales están condenados están condenados o sea va a volver el QE va a haber bajadas de tipos obviamente va a volver el QE no sé cuándo será pero en algún momento ocurrirá y ahí es donde están los bancos centrales condenados a seguir con este proceso pero principalmente esto de que vuelva al QE que estoy completamente de acuerdo yo creo que en parte es porque vas a emitir mucha cantidad de bonos porque no te queda otra claro si no encuentras un acreedor tiene que haber un acreedor como la red de emergencia de los circos cuando te caes y ese acreedor de emergencia pues no puede ser otro que el banco central tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos estoy completamente de acuerdo contigo pero para que lo entienda la gente es como yo quiero vender manzanas pero nadie me compra manzanas pues al final tendría que hacer como una recompra de manzanas para dar salida a esa manzana es lo que va a pasar con el tema de la deuda estamos condenados a un mundo que funciona con deuda a emitir cada vez más deuda porque si no entramos en la espiral depresiva o muy complicada y la única manera es lo que dices tú cimentar el crecimiento en base a que haya un actor principal que es el banco central y adquiera parte de esa emisión de bonos o asuma esa parte de deuda si efectivamente al final lo ves a ver Japón es el experimento y Estados Unidos es la mejor y Europa donde podemos acabar en varios años pero Japón es el experimento de los QE y de la deuda infinita y de cuánta deuda tienen en balance sobre PIB claro si lo ves Japón está condenado a la que lo vimos en agosto y lo decíamos cuando hicimos el especial que grabamos en tu canal sobre el cisne negro este que hubo que fue súper rápido con el tema del carry trade del yen japonés y demás y veíamos que a la mínima que vemos que a la mínima que el banco de Japón intenta ser más restrictivo o intenta favorecer al yen vemos que a la mínima el mercado de capitales reacciona de manera negativa entonces claro piensa que muchos ahorros los japoneses los tienen en bolsa entonces por un lado les intentas ayudar a que el yen no pierda tanto poder adquisitivo y por otro lado les fastidias con las bolsas entonces que realmente el banco central los bancos centrales realmente son un poco en paripé realmente no están involucrados en lo que es la creación de dinero como tal simplemente juegan un rol de representación y de control de inflación se supone que apoyan el empleo que controlan los tipos de interés a largo plazo pero el banco central en realidad es un paripé que lo que busca es controlar las expectativas y lo que necesita el banco central y por eso Powell a lo mejor se ha pasado un poquito más restrictivo de a lo mejor de por qué no recortar antes por qué seguir jugando con fuego cuando tienes el empleo que se te está debilitando y todo el mundo lo está viendo por qué te estás esperando tanto hasta septiembre pues porque necesitan generar esa confianza necesitan que demuestren cuando tienes la confianza tan perdida necesitan ellos mismos demostrar al mercado que van a luchar realmente que han luchado realmente contra la inflación y que ahora pues oye mira se ha debilitado la economía bueno llegamos tarde vale pero nuestro mandato de la inflación se ha cumplido ahora cumpliremos el otro ¿para qué? para que en el día de mañana cuando sigan los déficits que al final ese es el dinero que realmente se crea y que realmente importa y que realmente puede llegar a ser inflacionario con estos déficits porque si hay algo en común entre Kamala y Trump pues los déficits que van a mantener ambos van a mantener un déficit ultra elevado o sea van a tener que en el 5 o 6% del PIB pues entonces el banco central está condenado a decir vale y ahora me toca a mí controlar esta inflación y lo único que puedo hacer es con las expectativas con que la gente me crea para que el mercado descuente oye estos tíos se han puesto en serio y de verdad quieren reducir la inflación ¿no? entonces bueno yo creo que al final es a lo que están condenados los bancos centrales y por eso lo decíamos a tipos de interés reales que bajen o incluso que se hagan negativos y de ahí que no me extrañe que bueno desde 2008 el sistema cambió y por supuesto que no me extrañe que volveremos a ver el QE que luego dices vale el QE es tan importante bueno realmente para la economía real no tanto para los activos financieros a lo mejor sí pero para la economía real no tanto mira para ilustrar esto que estás diciendo porque parece que puede haber gente que diga se lo están inventando están teorizando no 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 es que los mismos mandatarios de la Unión Europea o exmandatarios están hablando de esta posibilidad mira voy a compartir pantalla una noticia que ha sido hoy que va en esta misma línea y fíjate es esto y es con la Unión Europea no estamos hablando de Estados Unidos pero para que veáis la dinámica de los mercados desarrollados Draghi que es muy querido aquí en Europa por su mandato a bordo del Banco Central Europeo durante muchos años dice el titular del periódico avisa de que la Unión Europea necesita más deuda pública conjunta para cerrar la brecha de inversión con China y Estados Unidos claro ves que te adelantan por la derecha Estados Unidos que emite a chorro deuda China que bueno está como está pero que va a ir por el camino también de emisión de deuda y dice oye no nos quedemos atrás que nosotros es verdad que estamos emitiendo deuda pero vamos a hacerlo de manera conjunta vamos a hacer no sé si otra vez se pone sobre la mesa el concepto eurobonos pero bueno se ponga o no se ponga parece que es el camino y es el discurso y lo que ha mostrado Draghi en su informe sobre competitividad en la Unión Europea y que se lo ha entregado y que está aquí en la foto a la presidenta a la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen claro yo creo que es que todos están entrando en esta trampa de la deuda constantemente dice que hasta 800.000 millones al año es que estamos hablando de una auténtica barbaridad claro no les queda otra es lo que decías yo creo que o les queda otra pero es más dolorosa esa opción a ver es que este es el debate de siempre el sector el sector público está asumiendo la falta de creación de deuda que hay en el sector privado entonces es el sector público el que se está apalancando unos niveles es que Estados Unidos cuánto cuánto roza ya la deuda 34 trillones ha superado los billones y va a un ritmo de un billón trimestral claro es que al principio de año yo estaba hablando haciendo vídeos de 33 casi que me toca hacer un vídeo cada dos meses con hemos recuperado otro récord otro trillón otro trillón y bueno te da contenido pero al final lo que ves es que la deuda está creciendo en los niveles bueno hemos resucitado a Keynes en Occidente y estamos jugando a eso a bueno tiramos del déficit y el déficit sí que dice el MMT ostras el gasto del sector el déficit del sector público es ingreso del sector privado y esto está muy bien explica muy bien la creación de dinero pero el tema es la inflación que puede generar estructural en el largo plazo y ojo la inflación ahora no me preocupa porque estamos en un entorno en el que estamos viendo que está desacelerando todo pero me preocupará a lo mejor en un año dos años tres años viendo estos déficits que quieren mantener todos los políticos combinados con pues obviamente tarifas sanciones fastidiarse más entre ellos más conflictos geopolíticos todo eso pues tensiona más lo primero las ganas de suministro la parte de la oferta y luego también tensiona más esos cruces de divisas a nivel internacional y puedes tener pues eso una inflación sostenida que sea mayor a lo mejor ya no podemos hablar del 2% en el futuro tendremos que hablar del 3% 3% y algo a ver ahora no es el problema ahora el problema está siendo el crecimiento y por eso están tirando de déficit también porque ven que el crecimiento no lo consiguen levantar es que lo has dicho antes perfectamente con Japón es que o vamos al modelo japonés de crecimientos pírricos con inflaciones ridículas desde los años 80 hasta la actualidad y cada vez que repunta la inflación se les pone de corbata a los japoneses esto es así o el modelo de bueno emitimos deuda pero se te dispara la inflación es que o una cosa o la otra siempre y cuando a ver tú puedes crear mucho dinero y emitir mucha deuda y siempre y cuando no haya más dinero persiguiendo el mismo número de bienes y servicios no incrementarán de precio pero claro necesitas una productividad desmesurada para hacer frente a esto a todo ese nuevo dinero a esa nueva creación de dinero entonces o mejoras la productividad o te topas con con eso con potencial riesgo inflacionario y lo estamos viendo sobre todo los Cues al final y bueno y luego ya la banca central que va aparte pero los Cues sobre todo por eso te digo que sobre todo afectan a a la parte de activos financieros más que activos más que activos reales que ahí es donde también vemos una inflación aunque no se hable inflación sino revalorización pero de activos financieros que está siendo que está siendo bastante sorprendente oye que te parece esto que también ha dicho Draghi y hoy Rodrigo Rato lo ha comentado ayer creo en en negocios TV que lo conoces bien que comentaban la posibilidad de unificar el mercado de valores en Europa decía que no tenía sentido que hubiera 38 bolsas hoy lo ha comentado Draghi en este informe y también Rodrigo Rato lo decía a ti te parece una buena medida a mí yo si me preguntáis que lo estoy diciendo por aquí por el chat a mí me parece que sería lógico para intentar no competir con Wall Street pero a acaparar más capitales es que claro estamos en un mercado cada uno a lo suyo no un nacionalismo que no nos suma no sé cómo lo ves tú esta medida o esta propuesta vamos no creo que cambiase gran cosa la verdad hoy todos los mercados están muy interconectados los cualquier tipo de ineficiencia se arbitra o sea no si los mercados son tan eficientes es porque eso porque hay tantos actores que a la mínima que sí bueno puedes tener un ETF europeo que replique una bolsa estadounidense y que cotice en Alemania y la gente dice ah pues ostras si replica el SP500 pero cotiza en Alemania y abre antes voy a ir adelantado al tiempo eso está todo arbitrado según los futuros según las opciones o sea eso se arbitra y se hace perfecto y el mercado mismo consigue encontrar ese equilibrio y que todo esté completamente descontado entonces bueno no creo que cambie esa gran cosa que me dices oye vamos a hacer una bolsa común para traer inversión pues bueno a lo mejor incentiva más a que todo esté más centralizado a lo mejor más sencillo acceder que no tengas que a lo mejor tener 17 títulos de cotización en 17 bolsas distintas sino que a lo mejor están en una única bolsa centralizada y ya está pues sí hombre más sencillo sería el problema de la centralización viene cuando algo te falla cuando tienes un riesgo operativo de más que desencadena un problema en toda la estructura en vez de solo en un sitio acordémonos hace poco y no lo digo en plan oye esto puede pasar es que pasa acordémonos este año hubo un momento en el inicio donde se fue la luz o no sé qué pasó y se bueno acuérdate Versailles Hathaway ponía que cotizaba un menos 98% que eso no es real porque no estaba y Barry Wall me acuerdo que muchos decían la gente no podía poner operaciones se paró la cotización la gente intentó también comprar aprovechándose ese fallo informático para que a ver si le colocaban la orden en ese precio claro bueno pues puedes tener ¿qué pasó? que el Nasdaq no le afectó pues las acciones del Nasdaq no le afectó porque van aparte pero claro si centralizas todo pues puedes tener más riesgo operativo o más tal pero al final es a dónde va el mundo o sea el mundo al final está yendo a centralizar todo los bancos también buscan al final que se coman a todos los pequeños que al final haya los bancos grandes y al final parece que todo se busca se busca centralizar no sé ya sería otro debate si esto es bueno o malo pero no no si no estoy de acuerdo en realidad con el mensaje que dices porque puede haber gente que diga acabo de decir que te parece bien me parece bien justamente lo que has argumentado que es positivo que es esa centralización yo tuve la ocasión de entrevistar en Wall Street a la responsable de mercado de capitales internacional del New York Stock Exchange y vi cómo trabajan y cómo tiene estructurado todo ese mensaje y cómo acaparan ese capital y digo joder con perdón a la hora de captar inversores es fantástico que tengas un canal que bueno en este caso tienes varios en Estados Unidos porque también tienes el Nasdaq además del Nise pero bueno tienes dos canales pero aquí en Europa tienes la bolsa de Frankfurt la bolsa italiana la bolsa tal no sé qué que luego también está el debate de que en realidad donde más se mueve el capital en Europa es en Frankfurt y también en Londres y Londres no lo vas a acaparar porque ya han decidido salirse entonces bueno es un debate muy largo pero es verdad que tiene sus aristas y sus cosas que a mí me parecerían positivos así a grosso modo te lo cuentan y yo lo que digo me parece bien por esa centralización y si acaparas más capital teniendo un único canal pero luego tienes eso lo que dices tú ¿no? lo que deberían hacer Héctor es cargarse la normativa esta de los ETF que me pusieron en 2018 con el MIFID y dejar que los o sea se supone que yo como o sea se supone que yo como ciudadano europeo puedo comprar cualquier penny stock sin liquidez sin float que me dé la gana en Estados Unidos incluso en OTC que luego me quedo pilla y no puedo sacar el dinero y que se puede mover un 80-90% en cuestión de minutos pero no puedo invertir en un ETF porque no tiene un kit un cachondeo para sacar dinero entonces eso es lo que debería hacer Europa lo que debería hacer Europa es abrir posibilidades de quitar normativas y regulaciones de mierda que no valen para nada y que solo penalizan al pequeño ahorrador y que podamos comprar lo que queramos cuando queramos y lo que nos permitan las plataformas en las que operamos y también que centralicen también la eficiencia de fiscalidad porque si no es un cachondeo ¿dónde te rechazas? ¿dónde te rechazas? Total centralizar un poco eso para que sea más sencillo en el sentido de que el ciudadano también sepa lo que le va a tocar pagar porque esa es la parte jodida luego de las inversiones que es la fiscalidad que no se suele contemplar cuando se crea la cartera y demás y eso es un error Absolutamente de acuerdo si vamos a un mercado unificado o una bolsa unificada como están proponiendo aquí estoy 100% con tu mensaje de la fiscalidad tiene que ser unitaria en este sentido porque es que si no Si quieres mercado bueno, lo quieres para todo. Si quieres unificar todo, lo quieres para todo. Y si no, que es un cachondeo. Porque vamos a tener el debate de siempre. Es que en Irlanda se paga menos en las transacciones de bolsa o en Chipre que en España. Bueno, pues entonces vamos a ir a centralizar esta parte. Eso ya sí que lo veo misión imposible, Javi, porque ya sabes que muchos gobiernos van a querer recaudar lo máximo recaudable, sobre todo dependiendo. Es una quimera, es una utopía. Me encantaría eso. O que quiten impuestos, nuestros conocidos impuestos que hay aquí en España, que ni siquiera sé cómo se llaman, porque para que veas lo poco que compro acciones españolas, que creo que hay una tasa Tobin o no sé. Bueno, las tasas que hay en España de comprar acciones. Es que luego te preguntas, ¿por qué la gente invierte en Apple? Pero vamos a ver. De verdad que se hagan esas preguntas hoy en día es como, ¿sois imbéciles o qué os pasa? O sea, llevamos priorizando el IBEX 35 con acciones donde no se añaden nuevas acciones innovadoras. Se mantiene un índice de acciones donde casi todo. Bueno, ahora damos gracias a que el sector financiero ha tenido su auge en el momento macroeconómico que hemos vivido. Empezamos a ver la normalización también de los beneficios en la banca, que empiecen a disfrutar también de esta normalización de tipos. Pero claro, es que tenemos un índice que dices, es que compáralo con el de Estados Unidos. O compáralo incluso con el de Hansen. Es que compáralo con cualquier índice mundial. Y te van a decir, pero métele dividendos, porque claro, es que el IBEX tiene una rentabilidad por dividendo de las mayores del mundo, tal, no sé qué. Digo, bueno, tampoco el SP500 lo ha metido con dividendos. Y luego te salen costes de broker, que si 15 a 16 o 12 o 10 euros la acción. Comisiones de tasas de no sé qué. Dices, tío, es que no me compensa. Me voy a Apple, que encima rinde el triple, donde tengo mayor liquidez, tengo disponibilidad de producto, los brokers me lo dan a un precio más bajo de accesibilidad, no tengo tasas. Es que, o sea, luego que se pregunten, no, si es que la bolsa la gente no invierte porque no está centralizado. No, la gente no invierte porque lo habéis intentado sobre regular y la gente se da cuenta que al final, y sobre comisionar y la gente se da cuenta que al final, pues no le compensa. Se va a una acción que le rente más y que encima sea mucho más innovadora. Porque, claro, el otro tema es el crecimiento. Que, claro, la gente al final acaba tirando acciones de que crezcan. No que estén estancadas, dependiendo de la estrategia que tengas, pero suele ser más llamativo, ¿no? El volumen suele ir a ese tipo de acciones. Totalmente, sí, sí, sí. No, no, esto daría para charlar muchas horas. Y la regulación europea y demás, desde luego que daría para charlar muchas horas. Pero sí que te quería comentar, ya pivotando al tema de Estados Unidos, lo que hablábamos antes de la situación de la bolsa, que aquí lo vemos en el gráfico, como hay gente que ya está diciendo que esto es un doble techo desde hace tiempo y yo digo que se han fumado algo y que revisen un poco sus comentarios, ¿no? Porque tiene que confirmar todo esto desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero sí que lo que hablabas de la estacionalidad de septiembre, que lo he comentado yo en análisis previos y lo que comentabas tú ahora, combinado con una situación que se apuesta al largo plazo de qué va a pasar con Estados Unidos y sobre todo con los datos macro que hablabas antes de que había ruido y principalmente en la parte del mercado laboral. Y te quería compartir este estudio de Deutsche Bank hablando del mercado laboral porque puede influir mucho a la larga en la bolsa si hay destrucción de empleo o empieza a haberla. Y me parecía súper curioso, ¿no? Porque lo que evidencia, según esta muestra histórica desde 1945, es que desde que la creación de empleo en nóminas no agrícolas están por debajo de las 200.000 pasan entre 8 y 10 meses hasta que haya destrucción neta de empleo, como veis ahí, y por tanto inicio de recesión. Esto lo que nos llevaría es que hasta dentro de, por los últimos datos de empleo, de 8 meses, 10 meses, o de 7 a 10 meses pongamos, podría haber esa destrucción neta de empleo en datos de nóminas. No sé cómo ves este tipo de estudios, series históricas, que son llamativas y que obviamente las historias no se repiten, ya lo sabemos, pero tener un componente tan largo nos hace ser precavidos a la hora de mirar lo que tenemos en el horizonte delante, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, todos los datos de empleo están siendo, obviamente, desacelerando. Eso es innegable. Ahora el debate está en si es recesivo o no es recesivo, va a llegar una recesión o no va a llegar una recesión. Pero desacelerando, el mercado laboral lleva desacelerando. Pero vamos, nos podríamos remontar hasta 2022. En 2022, que quizás llegamos demasiado pronto, pero ya veíamos muy pesados con el tema de la calidad del empleo. Lo primero que ocurre, yo creo, cuando se destruye el empleo es la calidad. Lo primero que cambia es la calidad. Es decir, se va destruyendo, pues, sobre todo se destruyen empleos en los sectores que están más ligados a la fortaleza económica o que habían liderado el ciclo económico. Empezamos a ver despidos. Acordaros, empezamos a ver en 2022 un montón de anuncios de despidos en tecnológicas, despidos en diferentes sitios. Toda la gente que había contratado durante el ciclo anterior empezaba a despedir, ¿no? Porque se topaba con una plantilla muy cara, como por ejemplo Meta, que gastó mucho dinero, incluso con todo ese capex que estaba invirtiendo, ¿no? Entonces, yo creo que fue ese proceso donde la gente invirtió de más, invirtió más en equipo y luego se dio cuenta que eso les generó unos gastos que tenían que despedir, ¿no? Entonces, eso fue el proceso. Luego, tuvimos un cambio en el tipo de trabajo. Empezamos a ver, en 2023, se crean nóminas de tiempo parcial y no nóminas de tiempo completo. Se destruyen nóminas de tiempo completo. Entonces, empezamos a ver que la gente necesita dos trabajos para poder vivir. Ya no vale con uno de tiempo completo y de calidad, sino que tienes dos trabajos de peor calidad para poder sobrevivir, incluso tres. Entonces, ya empezamos a ver ahí, bueno, la salud del mercado laboral no está como para tirar cohetes. Está el mercado en pleno empleo, sí, pero las nóminas que se están creando son nóminas de baja calidad y de tiempo parcial, ¿no? Y por eso ahí empezábamos a ver divergencias. Y decíamos, ostras, hay una divergencia entre la encuesta de... Hay dos encuestas importantes, la encuesta establishment de negocios y la encuesta de los hogares. Y veíamos esas divergencias entre las dos encuestas y decíamos, ¿cómo puede ser? Pues era parte por esto, ¿no? Porque había gente que estaba asumiendo muchos trabajos para poder mantenerse, sobre todo con la inflación que hubo. Y ahora, lo que estamos empezando a ver es una caída en la contratación. Porque, claro, antes la calidad estaba empeorando, pero la contratación seguía muy fuerte. Y, de hecho, se veía en la gente que dejaba el trabajo, se cambiaba de trabajo como quería, etc., ¿no? Ahora no. Desde hace varios meses, el libro BASE apuntaba, oye, la gente está empezando a darse cuenta que en el entorno laboral empiezan a ser... empiezan a tranquilizarse más, diciendo, me voy a quedar aquí y no voy a buscar otras opciones porque ahora se está poniendo todo difícil y quiero conservar mi empleo y si me voy no voy a encontrar nada nuevo. Y eso lo empezaba a decir el libro BASE. Y ahora estamos viendo que, poco a poco, lo que es la demanda, es decir, empresas buscando trabajadores, contratación, está empezando a disminuir. Entonces, las empresas están un poco cortando a la hora de contratar. Por eso las vacantes están disminuyendo, disminuyeron por debajo de 8 millones, porque eso representa el número de puestos de trabajo que quieren las empresas cubrir. Sigue por encima del número de desempleados, ¿eh? No es un dato de vacantes que sea recesivo, porque 7 millones de vacantes o cerca de los 8 millones sigue siendo un número por encima de los 5,6 millones de desempleados. Entonces, habría para cubrir una vacante por más de cada número de desempleados. Una cuestión que te quería hacer con respecto al tema de las vacantes, que además me interesa para saber tu opinión, porque yo tengo como la mía y así vemos cómo lo ves, ¿no? ¿Qué te parecería un número dentro de las vacantes que te haría abrocharte el cinturón de seguridad? ¿Por debajo de 6 millones ya empezarías a ponerte un poco nervioso con la tendencia? No número, sino tasa de cambio. Yo creo que el tema aquí está en la tasa de cambio. O sea, no es tanto el número. Obviamente, te interesa que las JOLs se mantengan por encima del número de desempleados. Entonces, si el número de desempleados ronda, me lo voy a inventar, pero está cercano ese número, 5, algo millones de desempleados ahí en Estados Unidos, pues si tienes unas vacantes que estabilizan en 7, no sería malo, ¿vale? No importaría tanto si es 7, 7,5, 8. Lo que importa es que estabilicen, porque al mercado lo que le está asustando es, vale, venían muy altas y siguen altas, pero vienen cayendo rápido desde los 11 millones y sin parar. Es el gráfico y es descendente completamente. Entonces, yo creo que esa es la clave. Ver la tasa de cambio. Si empezase a normalizar el número de vacantes, empezase a estabilizar y la tasa de cambio empezase a reducirse, entonces yo creo que se eliminaría un poco de preocupación. Por otro lado está la tasa de desempleo. Claro, si te fijas, la tasa de desempleo este mes no ha dado tanta preocupación en el sentido de que se ha calma un poco, ha bajado una décima, el 4,2%, y las peticiones iniciales de desempleo están lateralizando en unas 230.000 semanales. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué estamos viendo unas nóminas y unas jolts muy malas mientras que la tasa de desempleo y solicitudes iniciales de desempleo se mantienen? Porque estamos en una fase de enfriamiento en la contratación, pero no de despidos. De hecho, la parte de la encuesta JOLTS también, de los lay-offs, de los despidos, no ha incrementado o se ha disparado todavía. Entonces, estamos en ese punto en el que, estoy de acuerdo, el mercado se está enfriando rápidamente, pero se está enfriando porque las empresas han dejado de contratar o están contratando mucho menos. Pero todavía no se están poniendo a despedir de forma masiva, ni a despedir a mucha gente. Si viésemos eso, esos despidos incrementar, las peticiones iniciales de desempleo, que por eso es mi indicador favorito, porque es lo que lo va a mostrar, la gente va a ir a pedir el subsidio por paro, por desempleo, y las peticiones iniciales de desempleo empezaremos a ver semanas que de repente harán 230, 240, 250, 260, 270, 300, ahí es cuando tienes ese, se va a notar. Cuando veamos eso, ya es el punto en el que el mercado laboral está despidiendo. Y ya es el punto en el que ya nos hemos metido en un problema, porque entonces ya las empresas están empezando a recortar plantilla. Entonces, estamos en esa línea muy fina. ¿Y por qué la tasa de desempleo ha incrementado si todavía las empresas no están despidiendo? Una excelente pregunta que mucha gente hace, por la tasa de participación. Porque hay que tener en cuenta también la inmigración. Y cuando tú tienes más oferta que llega al empleo, más trabajadores, y esos trabajadores no son absorbidos porque hemos dicho no hay demanda, entonces sube la tasa de desempleo. Porque te topas con el número de empleados que no cambia, y el número de personas que quieren trabajar incrementa. Entonces, de ahí se explica el movimiento en la tasa de desempleo, que en mi opinión fue demasiado malinterpretado cuando se vio ese desempleo, pero eso no quita que el empleo efectivamente me empiece a preocupar. En el sentido de que, oye, pero no estamos en la fase de destrucción. Podría llegar el mes que viene o el siguiente. Pero este dato de empleo no ha sido recesivo en mi opinión. Lo que pasa es que lo que tú dices, pues las nóminas no agrícolas se han revisado los últimos dos meses, 86.000 abajo. Entonces, claro, dices, normalmente un dato recesivo nos mostraría unas nóminas no agrícolas cercano a cero o incluso negativas. Pero claro, dices, ¿realmente son 142.000 nóminas las que se han creado? El mes que viene vamos a topar la sorpresa. Y espérate a que se terminen las elecciones. Espérate a que se terminen las elecciones. Que ahí vamos a ver las revisiones otra vez de los últimos dos meses. Y ahí vamos a flipar. Y vamos a decir, ah, bueno, pues igual sí que estaban, el BLS igual sí que se estaba fumando tres canutos aquí intentando, intentando poner el número de nóminas no agrícolas que realmente no es, ¿no? Entonces, sí, pero tampoco estoy en el campo de oh, es dato de recesión, dato de empleo recesivo. No, no estoy en ese campo ni en el de que el empleo está fuerte. Estoy en el campo de se está desacelerando fuertemente la contratación. El próximo paso, si todo sigue así de mal, serán los despidos. Ese es el siguiente paso por secuencia. Esperemos no llegar ahí. Esperemos que el mercado empiece a buscar apoyo y fortaleza para que eso no pase. Por ejemplo, la encuesta Challenger también decía esto. La encuesta Challenger, que es una encuesta que no la mira nadie, decía, estamos creciendo la contratación al menor ritmo desde 2005. Ya sabemos lo que pasó en 2008, 2007, 2008. Pero claro, 2005, es que el mercado laboral todavía puede aguantar. O sea, se está enfriando, pero todavía puede aguantar un poco más. Sabes lo que te digo, ¿no? Claro, si lo que dice precisamente Deutsche Bank es 10 meses desde este punto, incluso más. Bueno, claro, claro. Si seguimos a este ritmo, pues ya lo has visto, se ve claramente en las nóminas no agrícolas, ¿no? Es que se ve, es una tendencia que está tendiendo a cero. O empezamos a tener recuperación, o estas bajadas de tipos empiezan a dar recuperación al mercado laboral y empezamos a ver ahí cierto estímulo o claro que entraremos en la siguiente fase, que es destrucción, que empiecen los despidos. Y hay una cosa muy importante que no he comentado de este último dato, que me gustó. Fíjate, es un dato malo, pero me gustó. Y es que se siguen creando nóminas en construcción. Y para mí, si queréis fijaros en algo, aparte de las peticiones iniciales de desempleo, que les presto más atención, porque es eso lo que nos va a mostrar si se empiezan los despidos, le presto más atención que a las nóminas, no agrícolas, que a la tasa de desempleo. También prestaría atención dentro de la creación de nóminas a la creación de nóminas de construcción. Porque estas nos van a mostrar si realmente es recesivo o no el dato. Cuando las nóminas de construcción empiezan a caer o empiezan a destruir nóminas en el mes, ahí te metes en un terreno muy complicado. Y construcción este mes fue uno de los mejores sectores que construye empleo. Construcción y luego gobierno, gubernamental y lo típico, salud, hospitality y educación. Entonces, puede haber una especie de problema de empleo sobre todo en los trabajos más tecnológicos, lo que se llaman en inglés los white collar, que no sé cómo se traduce en español. Mira, dos apuntes con respecto a esto que dices que por aportar algo también a la gente. Por un lado, tema de la tasa de desempleo, estoy completamente de acuerdo con lo que decías. Es cierto que fíjate las narrativas que surgen para los inversores, porque la tasa de paro fue el mes pasado del 4,252% si hacemos los microdecimales y por dos microdecimales se te fue al 4,3% y en esta sale y ya dices 4,3% qué locura, es verdad que veníamos del 4,1%, con lo cual un 4,2% ya habría sido también negativo por la tendencia ascendente, pero fue 4,3% por nada, por el pelo de una gamba y en esta hemos tenido un 4,22% es decir que son tres centésimas creo o tres décimas menos me parece o centésimas menos con respecto al dato anterior es decir que hay una mejora es cierto pero que entre un dato y otro tampoco tanto y se hablaba del huracán Beryl que iba a hacer que la baja tasa de paro pudiera volver al 4,1% y tal y decía hombre no porque mira los empleos de Texas que es donde fue el huracán y no hubo tanta destrucción masiva de empleos en el periodo en el que se produjo el huracán esto creo que había un informe de Bank of America que lo decía y que decía que como mucho hay este ajuste un ajuste mínimo y así fue en realidad fue bastante consenso el dato en ese plano eso por un lado de la tasa de paro un poco para ver hasta que punto exageramos las cosas o el mercado exagera las cosas según sale un dato y otro y dos que lo que quiero decir es que si se llega un aterrizaje suave cosa que tenemos que tener encima de la mesa siempre porque está esa posibilidad mi pregunta es y por qué nos tiramos desde el 2009 hasta el 2018 con tipos a cero si se podían subir en realidad si se demuestra que se podían subir o se podía tener una normalización de política monetaria que no se hizo porque había un miedo atroz durante muchísimos años no es que salimos de la mayor crisis financiera desde el crash del 29 todo lo que tú quieras pero claro esa anomalía de tantos años a tipos cero pues igual se podría haber hecho algo desde el punto de vista monetario no sé yo digo que si llevamos aterrizaje suave tenemos que plantearnos esta cuestión bueno ahora lo que tenemos a nuestro favor es ese bazooka monetario que puede sacar volvemos otra vez a lo mismo puedes ver los tipos de interés sí cómo van a afectar a la economía real que empiece a bajar tipos de interés pero los QE sobre todo lo que harán es un poco inducir a las bolsas a los activos financieros pero no tanto a la economía real como tal porque al final la FED no crea dinero que va a la economía depende cómo haga el QE pero un QE tradicional no suele llegar a la economía ese dinero es creación de reservas que se quedan en el sistema interbancario y con eso compran activos y la banca ya han tenido medios para darles liquidez o sea si te fijas ya van haciendo desde 2023 realmente fue el pivot fue el pivote de la FED que fue cuando empezaron con el plan BTFP luego luego que si iban a hacer el QT Tapper que iban a reducir la velocidad del QT todo eso ya nos ha dado pistas de que la FED tarde o temprano va a rendirse obviamente va a rendirse lo que pasa que nos compensa que en cuanto a tipos de interés que es lo que más mira el mercado que yo creo que es lo menos relevante que más relevante es lo que hacen con el balance pero bueno en cuanto a tipos de interés nos compensa que la FED diga que va a bajar tipos que ya lo ha hecho en Jackson Hole ya lo dejo claro en Jackson Hole pero nos compensa que haga la primera bajada y en mi opinión nos compensa que sea una bajada lenta la gente está pidiendo 50 puntos básicos la gente también dijo con me acuerdo que comentábamos que no funciona así creo que lo he dicho tres veces esto en tu canal y digo la FED no da sorpresas la FED moderna no busca dar sorpresas la antigua puede que sí la moderna no le gusta dar sorpresas la gente decía con lo del yen y el carry trade va a salir la FED y va a hacer una reunión de emergencia es verdad como reunión de emergencia si la FED no opera así hoy en día entonces y creo que la FED de hecho hoy ha salido el presidente de la FED de Dallas el expresidente de la FED de Dallas en CNBC que le estaba viendo y decía algo muy inteligente decía mira y él sí que tiene experiencia en la Reserva Federal y decía oye al final la FED no le gusta dar sorpresas ni dar mensajes que se malentiendan entonces yo creo que la FED no le interesa en este momento del ciclo asustar al mercado que luego me puedo equivocar pero yo creo que lo ideal sería un Powell que que diga que baje 25 puntos básicos ya porque lo ideal hubiese sido bajar en julio 25 puntos que critiqué a Powell diciendo que era un poco ameba no sé si te acuerdas que Powell está en modo en modo ameba porque no está haciendo nada y está esperando y el problema de esperar mucho es que se te puede debilitar el empleo bueno pues yo creo que ahora se está dando cuenta por fin y y entonces yo creo que una vez si si confirma 25 y confirma que va a seguir a reunión reunión bajando tipos eso sería eso yo creo que el mercado lo percibiría como algo como algo positivo claro luego está el otro tema que son los datos económicos que empiecen a a mostrar menor debilidad porque si empezamos a tener un movimiento más deflacionario el mercado se sigue posicionando en eso se va a defensivo vende beta vende alta volatilidad se va a baja volatilidad se va a value vende growth sabes estamos viendo esa rotación que el propio mercado está como induciendo y se retroalimenta porque el propio mercado está poniendo más probabilidades de que se desacelere la economía sobre todo viendo China que no ha terminado de acelerar todavía y viendo y viendo que no no termina de arrancar la economía global entonces bueno vamos a ver si estos estas bajadas de tipos sirven para para reactivar un poco que bueno habrá que ver sobre todo los datos yo quería comentar a la gente que estamos hablando de mercados de economía intentando instruir de manera financiera cómo leer los datos cómo interpretarlos y cómo todo esto puede conjugar a la hora de desarrollar estrategias de inversión que es muy importante la formación y entender todo y de entender todo a saber cómo invertir yo creo que va hilado una cosa con la otra y esto porque lo digo y porque mucha gente me había preguntado y digo joder pues y me dice cada vez que viene Javier yo escucho estoy atento y me parece muy interesante pues precisamente Javier del Valle tiene una formación que es espectacular de mercados financieros y de economía para entender todo de pe a pa y ahí tenéis el enlace que os lo pasa Chris por el chat para que podáis ver cuáles son las formaciones que incluye Javier del Valle en su curso que es súper amplio yo he tenido acceso y me ha parecido una maravilla auténtica lo tengo que decir y es así y hay dos modalidades una que es sin la comunidad financiera de Javier que es la comunidad de Discord que él tiene donde da señales da pues su visión de mercados etcétera y está este pack y está el pack sin la comunidad y bueno pues os lo pasa Chris por ahí por el chat todas las novedades ahora le preguntamos a Javi que incluye esta formación para que la gente que esté interesada pueda apuntarse que yo creo que merece mucho la pena a través de mi enlace y si lo veis desde Youtube que no me he dirigido a vosotros y que hola a todos los que nos veis desde Youtube y que dejéis vuestro like antes de nada que antes no lo he dicho pero tenéis también el enlace al curso en el comentario fijado y en la descripción del vídeo pero antes quiero que me expliques un poco o que nos expliques que aquí tenéis la web con lo que es el curso y acceder a DLB que abordáis aquí desde DLB y el curso que tenéis que ahí tenéis más de 40 horas de contenido todos los niveles un poco bueno son más de 100 más de 100 ya sí es como empecé como en 2019 a decir oye mira pues todo lo que voy enseñando demás voy a hacer una especie de formación que fuese como una formación todoterreno y voy añadiendo cada dos meses tres meses añado algún nuevo módulo a lo mejor de repente pues oye vamos a hablar de derivados vamos a hablar de renta fija y al final se ha convertido como una especie de universidad dentro del pack pues hay un montón de estrategias hay un montón de módulos un poco para enseñar pues sobre todo todo lo que hay que aprender de las bolsas y al final bueno sobre todo también quiero enseñar para la gente que quiera convertirse pues en asesor patrimonial en lo que hago yo llevar la cartera de clientes y demás pues ahí están las bases para que puedas lo primero aprobar el examen de sobra de cualquier examen que te plantees ya sea como analista o gestión patrimonial o de asesor patrimonial o cualquier examen bueno ya temas de seguros y tal no tocamos pero bueno podemos añadir para el futuro también para quien le para quien le interese también tocamos ya sabes que yo el análisis técnico lo aplico también soy CMT entonces bueno estoy haciendo los diferentes niveles y ahora estoy con el nivel 2 y pues eso también lo transmito en la formación ¿no? cómo se hace el análisis técnico bueno el análisis técnico de intermercado el que vemos tú y yo muchas veces aquí en el canal pero bueno gracias por la mención y nada si a alguno le interesa pues encantado y para quien pregunta por los precios y demás 399 sin el acceso a la comunidad perdón y 499 con el acceso a la comunidad que entiendo que esto es anual ¿no? porque seguramente mucha gente me va a preguntar no 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 o es por siempre no es de por vida ¿no? es para siempre es de por vida la gente que lleva con nosotros desde 2019 pues y de hecho antes lo teníamos a 200 lo hemos ido subiendo vamos subiendo el precio indexado a la inflación pero intentamos siempre mantener bajo mi idea es obviamente tengo que pagar formadores y tal y por eso tengo un precio X ¿no? no lo hago gratis pero pero mi idea es mantenerlo siempre a un precio accesible o sea no mi idea no es ponerlo a 2.000 3.000 euros porque sé que gente que quiere aprender a lo mejor sería un palo muy grande porque es lo que tienes para invertir y la idea es eso tener un precio accesible y es de o sea no vuelves a pagar es un pago único pues para que la gente lo sepa pagas por ejemplo 499 tienes el acceso a toda la formación que además como dice Javi se va ampliando a lo largo del tiempo y ya no solo esto sino que accedéis a la comunidad que en la comunidad lo que os decía Javi ve su visión de mercados da señales de algunos activos la comunidad también interactúa y bueno pues merece la pena que le echéis un ojo y yo que lo he visto con detenimiento ya os digo que me merece bastante la pena así que va un poco iliado con lo que decíamos de los conceptos de si viene el QE si no si no estáis familiar con todo esto pues todo esto también lo veis en el curso y toda la formación así que pues eso echarle un ojo a toda esta parte quería además hablar porque se nos va también agotando el tiempo y no hemos hablado de algo muy importante que es que va a haber debate electoral bueno cuando se publique esto en Youtube ahora lo estamos viendo en directo pero para la gente que lo vea en Youtube ya se ha celebrado el debate electoral pero al final los inversores también están muy pendientes como hemos dicho antes de las elecciones de Estados Unidos y con ese impacto que pueden tener tanto Kamala Harris como Donald Trump si llegan antes decíamos que Donald Trump va a disparar los déficits y Kamala Harris también es decir que ninguno son partidarios de meter el hachazo ahí al gasto claro como lo ves porque Kamala Harris también propone subir el impuesto de sociedades al 28% Trump más aranceles más proteccionismo y cambiar y quizá meter una reserva federal más expansiva claro yo creo que que son dos personajes que son diferentes pero que en algunos puntos hasta se parecen desde el punto de vista fiscal por ejemplo si a ver por eso te decía que yo creo que el inversor al final está siendo precavido y está siendo está un poco esperando a ver esa incertidumbre de si gana Trump o Kamala es una posibilidad entonces y desde que fíjate que empezaba a ver el trade claro de Trump y se notaba mucho con los sectores y demás cosas que estaban empujando y en el momento en el que Biden se echa para atrás y pone a Kamala ahí empezamos a ver que el mercado empieza a derivar una serie de expectativas distintas y decir vale que puede pasar y empieza luego Kamala con el tema de los impuestos de los controles de precios de los impuestos a las plusvalías latentes no efectivas y dices ostras ostras cuidado ostras cuidado que es lo típico que decimos esto no va a salir y no va a pasar y luego nos sorprendemos y decimos joder lo teníamos delante yo creo que obviamente las probabilidades apuntan a Trump y creo que el mercado le está dando estos últimos días un poquito más de probabilidad y creo que cuando haya el debate seguramente las probabilidades de Trump vuelvan a incrementar porque creo que es una persona que debate mejor que lo que va a debatir Kamala por lo que he visto de Kamala luego podría sorprenderme pero vamos lo que he visto de Kamala creo que va con los discursos preparados y creo que ella misma a veces no sabe lo que está diciendo a nivel económico sobre todo y Trump estás hablando con un tío que cuando te debata cualquier tema económico está muy metido en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios y de la deuda y sabe perfectamente cómo funciona el dinero entonces ahí vas a tener en principio debería ir ganando campo luego en las otras preguntas pues no pero es muy importante las decisiones que van la política fiscal que va a aplicar cada cada candidato porque ambos tienen algo en común y es que van a mantener el déficit entonces lo que podemos esperar es seguir con esta montaña de deuda creciente y seguir con este déficit porque el gasto gubernamental el gasto del gobierno no lo van a bajar entonces el déficit va a seguir alrededor del nivel en el que está aproximadamente ahora bien luego hay otras políticas por ejemplo Trump G.D. Vance quiere al que ha nombrado su segundo quiere devaluar el dólar luego también quiere poner tarifas entonces hay que ver cómo impacta luego también lo que es más tremendo lo que a mí más me preocupa es si Kamala llegase al poder y hiciese lo que quiere hacer con los impuestos es decir subir por ejemplo el impuesto de corporaciones lo quiere subir hasta el 28% y claro subir el impuesto de corporaciones al 28% hay que pensar qué le pasaría a las empresas del S&P 500 porque te afecta a los EPS que lo estamos viendo ahí en pantalla con el informe de Bank of America que hablaba de esta posibilidad precisamente lo digo para la audiencia que lo esté viendo y que pueda alinear tu discurso con digamos algo visible eso es al final tienes los EPS o los beneficios por acción al final lo que nos toca es después de impuestos entonces la figura del EPS va después de los impuestos que paga la empresa entonces es el beneficio neto entonces claro dices si te suben los impuestos del 23 están ahora 21 al 28 a las corporaciones que luego cada corporación paga los impuestos que paga porque vende fuera hace no sé qué cada corporación luego tiene su tasa efectiva pero en general si esto incrementase los impuestos a las empresas del S&P 500 el impacto pues calcula Bank of America yo lo hice a ojo con un Excel yo cogí antes de que lo sacase Bank of America que lo subí hace creo que un mes o así había que calcular en Excel cuál sería el impacto manteniendo el múltiplo al que cotizaba el índice cuál sería el ajuste que tendría que haber de precio si los impuestos se subían y me daba alrededor de si el múltiplo se mantiene igual porque aquí pueden pasar dos cosas o bien ajustas en precio porque si el EPS disminuye puedes hacer dos cosas o ajustar el precio y mantener el mismo múltiplo o poner un múltiplo más caro y mantener el precio entonces calculé si el múltiplo actual se mantiene y tenemos la subida de impuestos me daba una caída del 15% en precio solo por la la medida de subir los impuestos al 28% obviamente también podía expandir el múltiplo o que fuese una combinación de ambas entonces pues bueno pues ya ves que esas cosas no son no son positivas en el sentido para los accionistas luego tampoco es positivo el control de precios creo que nos meteríamos en una defla bueno aparte de problemas de inflación pero luego nos meteríamos si además le sumas eso a todos los impuestos que quieres subir sobre las plusvalías no efectivas y demás cosas te metes en una te metes en una deflación con los datos económicos actuales que tenemos y demás cosas te metes en una deflación tremenda en una deflación tremenda y ahí sí que tengo miedo de que eso pueda crear una recesión entonces bueno vamos a ir viendo cómo debaten cómo salen las probabilidades pero esto es algo que sí que creo que puede ser un riesgo a vigilar el tema de lo que quiere hacer Kamala con sobre todo impuestos y control de precios eso es algo que me preocupa seriamente para el mercado pues yo creo que nos vamos a quedar con todo esto que hemos abordado muchas cosas seguramente nos dejamos otras con toda esta actualidad espero verte pronto por aquí ya veremos lo digo de cara a la audiencia porque la semana que viene hay reserva federal y veremos si Javi puede venir al canal o no igual puede estar de nuevo en este especial ojalá pero ya lo comentaremos y lo comentaré por mis redes sociales pero bueno en cualquier caso como siempre un placer estar contigo Javi una vez más echadle un ojo a la formación que merece mucho la pena y tenéis ahí el enlace que os lo ha pasado Cris y también en Youtube lo tenéis fijado en el comentario y en la descripción del vídeo y pues eso que si os ha gustado la charla que dejéis vuestro like si lo veis desde Youtube que os suscribáis al canal si no lo conocíais o si estáis habitualmente por aquí pero no estáis suscritos que os suscribáis y que bueno pues eso que dejéis vuestro comentario que os ha parecido y bueno pues si queréis otra vez o más veces a Javi en el canal me lo dejáis ahí abajo lo he dicho Javi un placer enorme tenerte aquí en el canal siempre es un gusto hablar contigo el placer es mío y nada un saludo también a toda tu gente que siempre está ahí apoyando los vídeos y viéndolos y siguiendo la actualidad dice mucho de la gente que estén constantemente a veces somos un poco aburridos y repetitivos pero bueno que entiendan que al final es un mundo que es lo que es y tenemos que esperar a muchos datos y ver lo que pasa pero están ahí al pie del cañón siempre así que nada un abrazo a tu audiencia a tu gente y a ti también Héctor y por supuesto a Cris también que está ahí siempre ayudando claro que sí pues muchísimas gracias y lo dicho mañana nos vemos seguramente 6 de la tarde y no 5 seguramente va a ser 6 de la tarde porque tengo que hacer unas grabaciones que os van a gustar de algunas cositas que os van a gustar y que se vienen pronto en mi canal de YouTube Javi ya le he dado antes alguna pincelada de un debate que tengo que además grabo mañana pronto lo sabréis pronto lo sabréis tenéis que esperar unas semanas todavía para que se publique un abrazo a todos y hasta mañana a 6 de la tarde cambiamos la hora chao hasta mañana